Esta historia comienza en una tétrica celda, en lo profundo de los salones de prueba de los Fatui. Un sujeto de pruebas yace en el piso con una ominiosa flama oscura rodeando su cadáver. Otro fallo más. El sádico Ildo Thor, uno de los 11 Fatuis, personas con capacidades que podrían rivalizar incluso a los dioses de celestia, es el encargado de supervisar los fallos que sus ineptos sirvientes cometen una y otra vez, amenazando que si continúan, serán ellos los siguientes en pisar los salones de prueba. Krupp, uno de sus discípulos, le informa que han sido invitados a las fiestas de Mondstadt y sin duda es una buena oportunidad para hacerse de más conejillos de indias. Las festividades comienzan en el viñedo del maestro Diluc, la burguesía local y extranjeros disfrutan de una lujosa velada y así mismo como buen anfitrión, el joven de cabello rojizo ofrece que sus salones privados sean de sus invitados Fatuis para que puedan negociar acuerdos diplomáticos con los caballeros de Favonius, protectores de Mondstadt. En la reunión se encuentran Dothor y su sirviente, así como el capitán Caella y el senescal de la iglesia como representantes de Mondstadt, mientras que Diluc se ofrece como mediador. Sin muchos escrúpulos, los Fatui casi que exigen que las Tierras del Viento donen reclutas jóvenes para unirse a sus armadas de sus heladas tierras, recordándoles que Dothor siempre ha velado por la protección de Mondstadt al haber él mismo derrotado al temible dragón Ursa tres años atrás, Caella siendo igual de irreverente, no comprende como una poderosa milicia al nivel de los Fatui necesitaría jóvenes sin experiencias ni dotes de combate, a menos que haya algún otro propósito que hayan evitado mencionar. La reunión empieza a tornarse hostil y antes de continuar Diluc interviene invitándoles a tomar un par de copas antes de poder tomar una decisión, algo que Dothor toma como una ofensa levantándose de la mesa y retirándose del lugar. Krupp es engañado y acorralado por un misterioso enmascarado, quien le amenaza con su extraño poder oscuro de confesar sus verdaderas intenciones. Pero Dothor interviene y mata a su esbirro a sangre fría antes de que pueda pronunciar una palabra. Y aunque se esperaba una contienda, Dothor se va satisfecho de haber visto ese misterioso poder que emana de tan extraña gema del guante del enmascarado. Esa misma noche, una joven observa a este raro Fatui de máscara blanca, deambulando por la ciudad con una terrorífica sonrisa. Pocos días después, extrañamente los Fatuis declinan su solicitud y pide a sus diplomáticos regresar a Senesaya, y son escoltados por los caballeros de Favonius por su seguridad. Y ya sea el destino o una fuerza mayor, una pequeña viajera enfermiza se acerca a pedir acceso a Mondstadt, pero es rechazada por los caballeros por miedo de que lleve consigo una plaga. Mientras los carruajes pasan cerca de la pequeña, una extraña flama oscura en forma de serpiente empiece a emanar dentro de las carpas, engullendo a sus pasajeros y matándoles en el proceso. La viajera desaparece de la vista de todos. Este incidente ha dejado mal parado a los caballeros de Favonius, teniendo que explicar la muerte de dos delegados Fatuis, y sabiendo que si estos no quedan satisfechos con la explicación, van a incurrir en serios problemas diplomáticos. La investigación queda a cargo de Kaella y Amber, pero el capitán ya tiene una pista al recordar cómo su medio hermano Diluc había estado presente cerca de un incidente con ese mismo poder que ocurrió tres años atrás, ignorando a la exploradora Amber, quien le pide tome el día libre. Kaella explica lo sucedido a Diluc, quien falla en su juego perfecto de dardos, rompiendo un jarrón cercano y, aunque esto le toma por sorpresa, niega estar involucrado en el asunto. El joven del parche, quien conoce muy bien a su compis, sabe que le ha encendido la chispa de curiosidad y solo le pide que todo lo mencionado quede como un secreto y que le traerá un nuevo jarrón como disculpas. Al escuchar esto, Diluc fervientemente invoca a su sirviente para que le consiga un jarrón con extrema urgencia, ya que no va a aceptar un regalo elegido por el pésimo gusto de Kaella. Regresando con Amber, escuchamos quejas, insultos y reclamos dirigida a su insoportable capitán, hasta que ve a una joven viendo fijamente la estatua del arconte a Nemo. Inocentemente le saluda. La chica, acostumbrada a que solo le hablen para ahuyentarla e insultarla, a renuentes le confiesa que está en Mondstadt en búsqueda de algo. Al escuchar esto, su espíritu de exploradora se activa en Amber, llevándola a la cumbre más alta de la ciudad, pensando que así podría ayudarle a encontrar ese algo que necesita la chica vendada. Y aunque esta viajera se asombra por la belleza que reflejan sus ojos, la acumulación de remordimiento, odio y venganza no le permiten disfrutarlo por mucho tiempo. Amber nota que tal vez lo que busque no sea algo que pueda visualizar desde las alturas, por lo que le toma de la cintura y emprende en vuelo hacia las calles de la ciudad. Por coincidencia, terminan aterrizando cerca de donde se encuentra Lisa y Jean, descansando de sus arduas jornadas de trabajo. Un poco inconveniente, tomando en cuenta que la chica de listón rojo debía estar resolviendo el caso, no paseando por la ciudad. Lisa les invita a la biblioteca, en donde ha reunido declaraciones de los testigos y los documentos de los carruajes de los Fatuis, entre los cuales puede que alguna pista de lo sucedido esté ocultándose. La pequeña viajera también está interesada en ir a la biblioteca, ya que alguna pista de lo que busca pueda la encuentre en ese lugar, por lo que le pide pueda acompañarlas también. La increíble cantidad de documentos está tan bien organizada y estructurada, que sin duda es obra de una maestra organizativa como Lisa, pero aún después de tantas horas leyendo, todas estas damas no han encontrado nada valioso. De reojo, Amber mira una extraña marca en los documentos que estaban en los carruajes de los Fatui. Una marca que recuerda haber visto no mucho tiempo atrás, mientras patrullaba las calles y se topaba con ese tétrico hombre enmascarado. Teniendo algo por donde comenzar, Amber se apresura a reunir más pistas, pidiéndole a Jean y Lisa que cuiden de su amiga viajera. Amber busca en las cercanías del pueblo el misterioso caballero con máscara, pero al seguir su rastro logra dar en lo profundo del bosque con un grupo de Healy Churls, algo que podría ser normal si no fuera porque un dispositivo con esa misma marca está siendo protegida por estos esbirros. Con sus excelentes capacidades de exploración, logra derrotar a todos los Churls de forma silenciosa y efectiva, haciéndose con el dispositivo, pero inmediatamente un enorme ser mecánico le ataca. Jean, quien había visto cómo su visión reaccionaba ante este ser, se dirigió con urgencia para apoyar a su compañera, que en conjunto con sus capacidades elementales, crearon una ventisca de fuego que termina derrotándole. Jean también identificó a la marca de los Fatui y recuerda que ésta había aparecido tres años atrás en el incidente que le arrebató la vida al padre de Diluc, por lo que le pide a Lisa ir al viñedo e intentar obtener más información al respecto, sabiendo que un suceso como ese sería una conversación difícil de sacarle a alguien tan reservado. La pequeña extranjera aprovecha de estar sola en la biblioteca y se lleva consigo documentos de los Fatui diplomáticos, pero Kaella le detiene al verle actuar de forma sospechosa y al tratar de interrogarle, lo único que siente es el crujir de sus dedos del pie ante el pisotón de Amber quien se lo ha dado con todo el odio acumulado que tenía de haberla ignorado. Amber y Jean ponen al tanto a Kaella y la joven vendada les regresa los documentos que parecen albergan hasta ahora una pista que conecta de nuevo con el extraño poder que Diluc parece utilizar. En el viñedo Lisa escucha de boca del joven de cabello carmesí una historia de tres años atrás. En el cumpleaños de su mayoría de edad, Diluc atestiguó de primera mano la muerte de su padre al intentar defenderle del poderoso dragón Ursa quien había aparecido de forma errática debido a la intervención de un encapuchado que se había colado a su fiesta. Su padre que para el ojo público de la ciudad era un simple comerciante, utilizó una extraña magia arcana que emanaba de una gema colocada en su cuante, derrotando al dragón pero a costa de agotar su propia vida al utilizar esta magia maldita. Su cuerpo inerte desaparece pulverizado en los brazos de su propio hijo, pero si esto no fuera suficiente, los altos mandos de la orden de Fabonius intentan quitarle todo el crédito a su padre, tachándole como la muerte de un comerciante más y que la victoria ante el dragón fue gracias a la armada de la orden. Esto para que los ciudadanos no pierdan confianza en los caballeros de Fabonius, ya que si se supiera que un simple comerciante les ha superado, estos quedarían en ridículo. Al escuchar constantemente esas palabras dichas sin respeto a su difunto padre, Tilu quema el ambiente con su enojo, rechazando formar parte de una organización inepta e inclemente, despojándose de su visión como muestra de su determinación, recordándoles que Mondstadt no existiría si no es gracias a personas como su padre. Habiendo escuchado esto, Glissa se retira agradecida por la verdad, pero sin saber si será de ayuda. Los extraños dispositivos encontrados por Amber, el misterioso poder oscuro, los Fatui y la aparición de la viajera aventada, pareciera que todo está relacionado, pero aún falta algo que pueda unir todas las pistas. Por ahora la misión de Lisa es develar todos los misterios de los documentos que la chica vendada intentaba llevarse, enviando una carta a los académicos de Sumeru, quienes pueden descifrar las viejas escrituras. Amber y la pequeña viajera, quien ha revelado su nombre como Kolei, darán casa a los dispositivos que Doctor parece haber esparcido en toda la ciudad, mientras que Jin y Kaella tratan de mantener todo bajo control en medio de las celebraciones de Mondstadt. Y hablando de celebraciones, por supuesto la energética Amber no iba a desaprovechar la oportunidad para que en medio del trabajo le dé tiempo de disfrutarlo junto a su nueva amiga, que poco a poco ha abierto su corazón gracias a la honesta amistad que ha encontrado en Amber y empieza a disfrutar en conjunto de las diversas actividades. Al caer la noche, el circo ambulante hace su primera presentación. Kolei no parece ser tan fan de los payasos y arlequines, pero aún así es elegida para participar en un truco mágico en el escenario. Es encerrada en un cofre que sería atravesado por múltiples espadas. Kolei empieza a desesperarse y pedir a gritos que la saquen de tan claustrofóbica situación, pero el bullicio de los espectadores ensordece a los ayudantes. La chica, cada vez con una respiración más pesada y sus pensamientos en caos, toma una daga que encuentra en el lugar y empieza a recordar todos los golpes que recibía de aquellos que le discriminaban. La humillación y desprecio de los que la veían entrar sin invitación a las ciudades que las rechazaban, el odio hacia ese fatui que la secuestró y le trató como un muñeco de pruebas. En su desesperación, decidió que protegería ese pequeño espacio confinado con todo su ser. Dentro, ella estaba protegida. Dentro, nadie le haría daño. Dentro, ella se sentía a salvo. Amber sube al escenario, voluntaria a descubrir qué había pasado con su amiga después de tan emocionante truco. Y al haber encontrado el cofre donde se escondía, le abre emocionada sin saber que le esperaba una estocada al corazón de parte de Kolei. El público grita y aplaude por tan fantástica actuación. Amber se da la vuelta y les agradece a todos, mientras Kolei asombrada se da cuenta que su daga era solo utilería, pero quien había terminado más herida, era ella al haber intentado hacerle daño a la única persona que la había tratado con respeto y aprecio. Amber simplemente ignora lo sucedido, pero a la distancia Kaea observó todo el espectáculo, entendiendo que esta chica realmente podría ser una amenaza oculta. El capitán le engaña en un descuido cuando ésta se separa de Amber y le lleva a los callejones solitarios de la ciudad. Al instante, el ambiente se enfría. Poderosas ráfagas heladas le cierran el paso a Kolei y estas lacmitas tan frías que al contacto arden como un infierno congelado, le dejan en claro que Kaea no está jugando. El joven quiere respuestas y se las sacará a la fuerza de ser necesario. Kolei quien hasta entonces ha estado conteniéndose, libera el poder de unas serpientes oscuras que intentan controlar su mente y llenarla con deseos asesinos. Su fuerza y velocidad se incrementan exponencialmente, ahora poniéndose al nivel del experimentado capitán, y en cierto punto logra ponerlo en jaque asfixiándole con sus flamas oscuras. Pero Kolei entra en razón, ella nunca ha deseado hacerle daño a nadie y hace desaparecer a sus flamas. Kaea aprovecha la oportunidad para intentar darle una estocada fatal, a lo que Kolei le pide que por favor le mate. Por unos instantes Kaea parece flaquear, pero es una explosión del varón Bonnie quien termina separándoles y permitiéndole a la chica escapar junto a Amber. A la distancia parece alguien observaba todo lo ocurrido. Amber se encuentra confundida y le pide a Kolei que se explique, sin poder verla a los ojos, con una actitud nerviosa y una voz fragmentada. Kolei confiesa que mató a los dos Fatui y que no tiene miedo en enfrentar a los héroes de Mondstadt y matarles de ser necesario. Palabras huecas, tan vacías que al ser escuchadas no transmiten ni una pise de certeza. Amber lo sabe, ella sabe que su amiga habrá cometido pecados incorregibles, pero también ha visto que desesperadamente intenta expiarlos, arreglando sus desastres o aceptando su propia muerte para compensarlos. Y sea cual sea su decisión, ella estará ahí como su amiga para apoyarle. Kolei rompe en llanto sintiéndose feliz por haber conocido a alguien que la viera y aceptase sin prejuicios y le ofreciera su honesta amistad. Kaella aceptando su derrota, le hace una visita a Diluc en la taberna. Tal parece que allá tenía armado el rompecabezas y al sacar de la ecuación la única pieza sin sentido, Kolei, todo el panorama empieza a tomar sentido ahora. Los dispositivos que han sido esparcidos por todo Mondstadt parecen atraer a bestias salvajes y la conveniente llegada de los Fatui a retirar los documentos dejados por sus diplomáticos muertos coincide perfectamente con este posible ataque. Y al aparentar que están protegiendo a Mondstadt, serán vistos como héroes por los habitantes y dejaría a la tierra de los vientos endeudados con su amabilidad. Diluc propone que es tiempo de saldar deudas. Al día siguiente, la enviada de Sumeru llega a la biblioteca y le explica a Kolei que su enfermedad es causada por un parásito que desea apropiarse de su mente, esto al ser inyectada con una sustancia conocida como residuos de arconte. Kolei, Amber y la mensajera viajarán a las altas colinas para llevar a cabo un ritual que sellaría a estos parásitos para siempre, dejándolos en un estado de profundo sueño y advirtiéndole a Kolei que de usar este poder una vez más, su mente sería devorada completamente por la oscura serpiente. El ritual comienza con un despliegue gigante de energía. Al mismo tiempo, el mensajero Fatui es atendido por el capitán Kaella, exigiendo una explicación del por qué la muerte de sus compatriotas. El joven del parche le explica que fueron asesinados por un enmascarado de cabello carmesí y actualmente es buscado exhaustivamente para ser apresado por las autoridades. Este sujeto no tarda mucho en interrumpir y atacar repentinamente tanto a Fatuis como a los caballeros de Favonius sin razón alguna, pero el mensajero Fatui percibe una inconmensurable cantidad de energía de residuo de arconte emanando a la distancia. Yendo rápidamente a ver de qué se trata, se encuentra con la chica ya curada de su padecimiento. Kolei le reconoce al inmediato, este hombre es Barnabas, un científico a servicios de Tothor, quien secuestró y experimentó incontables veces con Kolei hasta dejarla en un estado miserable y ahora desea recuperar a su conejillo de indias. Kolei, quien ahora está indefensa al no poder usar su poder, empieza a llenarse con emociones de ira y venganza que peligrosamente pueden terminar liberando al parásito que la terminaría consumiendo. Pero Amber le hace entrar en razón y con sus habilidosas proezas en el arco, logra detener al científico. Pero es claro que este hombre guardaba sus mejores resultados en sus experimentos para sí mismo y utilizando el poder del residuo de arconte, se transforma en una gigantesca bestia que pareciera salida de las profundidades del abismo. Amber intenta derrotarle utilizando sus flamiantes poderes de sumisión, pero los demoledores golpes de la bestia rompen sus escudos e ignoran cualquier daño que sus explosivas flechas podrían causarle. Y en un último esfuerzo y contando con el apoyo de Kolei, Amber almacena toda la energía capaz de entregar un último disparo que pareciera estaba destinado a fallar. Repentinamente la bestia es apresada por cadenas oscuras que lo inmovilizan exponiendo sus sectores más frágiles. Una meteórica flecha embullida con la determinación de Amber y Kolei atraviesan el corazón de la bestia, derrotando a Barnabas finalmente. Las cadenas provienen del poder de la gema del enmascarado, quien se deja apresar y admite ser él quien dejó mal muerto al científico y mató a los dos Fatuis. Este es entregado a esta organización de Senesaya, quienes decidirán su destino en la cárcel. Unas cuantas semanas después, Monstad regresa de nuevo a la normalidad. Un sol radiante, una ventisca revitalizadora y una Amber tan enérgica como de costumbre. Se dirige a la biblioteca para visitar a su amiga, pero Lisa le entrega una carta que fue dejada en su lugar. Kolei ha emprendido un viaje junto con el mensajero de Sumeru, en busca de aprender medicina y poder salvar a todo aquel que necesite ayuda, inspirada en cómo Amber le salvó a ella misma de una muerte segura. Agradeciéndole por su sincera amistad y con la promesa de volverse a reencontrar en un futuro. Amber mira hacia el cielo en espera de ese anhelado reencuentro. En las oscuras catacumbas de los laboratorios Fatui, Totor mira con desprecio como otro de sus sirvientes ha fallado estrepitosamente y peor aún, su prisionero ha escapado dejando atrás su máscara y esa gema de energía oscura. Gema que ahora sabemos es el equivalente opuesto a las visiones. Engaños. Tilok regresa después de unas cortas vacaciones a atender su taberna y es visitado por el excéntrico capitán que le ha llevado un regalo especial. Un estrafalario jarrón que sin duda remarca los gustos del exótico hombre del parche, pero tal vez el verdadero regalo es lo que se encontraba dentro de él. Una visión que le recuerda que Mondstadt aún necesita de un héroe que les proteja en las sombras y tal vez sea Tilok el más apropiado para cargar ese manto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!